¿Quién dijo que el rock ha muerto? Los usuarios del tren suburbano se llevaron una muy grata sorpresa la tarde de ayer 8 de agosto cuando la banda de rock La Gusana Siega decidió presentarse a tocar en uno de sus vagones como parte de una dinámica para promocionar su próximo concierto en el Auditorio Nacional, que se llevará a cabo el 2 de septiembre con el que estarán festejando 30 años de carrera musical. Durante el trayecto que va desde Buenavista hasta Cuauhtitlán, la agrupación interpretó algunos de sus temas más famosos como Tú Volverás y San Miguel, provocando todo tipo de reacciones entre la multitud. Al finalizar su concierto ambulante, La Gusana Siega fue recibida por los medios y recibió un reconocimiento por parte del tren suburbano en la estación Buenavista, donde algunos de los afortunados tuvieron la oportunidad de pedirle su autógrafo y tomarse fotos con los integrantes. Con este gran gesto de humildad, la banda nos dejó con una sola pregunta en la boca. ¿Quién dijo que el rock ha muerto?